Música Lo estoy viendo, se lo sellan y no pagan ni las 3 horas Es totalmente gratis Así es, con su vehículo Mira cuánto somos, no puede ser que me hagas otra situación así parada Estamos tardando más de los expertos aquí Si lo supieran también era la pluma Mira cuánto estamos así parados Y ya reventaron a la vela y a la pluma Y ya reventaron a la vela y a la pluma Estoy en contra, venimos a la plaza siempre ¿Cada cuánto tiempo vienen a la plazita? Casi los domingos, sábados venimos Pero no nos avisaron para nada Música Música Pues la verdad pues está mal lo que dijo el gobierno Porque ahora sí que uno quiere venir a divertirse con la familia Pero pues si ya van a cobrar Imagínense si uno viene a veces nada más para distraer Y si no hay dinero ni para la entrada Ni para mi casa Está mal lo que hace el gobierno pues Puede improviso Oiga y usted cada cuánto tiempo viene aquí a la plaza? Yo vengo casi diario Porque vengo a comprar la mega O vengo a pagar mi agua Digo ahora sí que pues a ver si quiere distraerse en los huevos que hay adentro Música Digo no es gran cosa De 10 pesos por 3 horas Estamos en un estacionamiento bien Digo lo peligroso es acá afuera Que este Si Está más cabrón acá afuera que allá adentro Entonces Digo 10 pesos por 3 horas Digo no es nada Y si entras a comprar Te sellan tu Tu este Tu ticket Y no pagas nada Precisamente Voy a preguntar ahorita para ver que Que es como está el asunto Música